Buen día Danilo, gracias a vos. Por saber que yo no, yo le había dicho a tu productor que no quería hablar, porque yo no quería entrar más en polémica, teníamos que dedicar más que nada a tratar de resolver este problema, a ver la mejor solución, por eso le había pedido que yo, viste, no quería entrar en, es decir, por ahí cosas que crearan más polémica y tener que distraernos, viste, todos los días en el tema este, yo sé que es la labor de ustedes, que es un tema que tienen que tocarlo, que le tienen que llegar a la sociedad, pero, viste, yo prefería, digo, bueno, vamos a esperar a que termine, bueno, hoy día, ayer, todavía no terminó porque hay que firmar, ¿no?, desde ya, pero aparentemente ya estaría terminado, por eso digo, bueno, ahora sí podemos hablar tranquilo, bien. Carlos, ¿vos estás viajando a La Plata ahora? Estamos viajando a La Plata, sí. Ajá. ¿Tienen una audiencia a qué hora en el Ministerio? El Ministerio, 11 y 30 horas, 11 y media. Y allí, ¿cómo va a ser? Digo, ustedes ahí tienen que firmar ante el Ministro de Trabajo, ¿cómo es esta instancia? Sí, ante la autoridad, no, ante el Ministro se firma, viste, o la directora provincial o, bueno, se firma en el Ministerio, que hace acta de todo lo que se concedió, digamos, todo lo que le hemos plasmado a la Asamblea, bueno, una vez que se concrete, que esté todo lo que se habló, o que esté plasmado en el papel, se firma y, bueno, después, no sé, la fábrica decidirá cuándo empezará el ritmo normal o cuándo empezará a poner en marcha las plantas, eso, viste, ya es cosa que nosotros no sabemos. Pero la intención de la fábrica era volver lo más rápido posible a trabajar, ¿no? Sí, sí, la intención de la fábrica era volver lo más rápido, sí, eso lo sabíamos, viste, pero bueno, aparentemente yo calculo que no va a tardar mucho en empezar. Estarán esperando poder firmar y, bueno, después, no sé, no sé las órdenes que van a impartir. Si a partir de ahí ustedes no tienen ninguna otra intervención, más que, digamos, gremialmente no tienen ninguna otra intervención. No, en este tema no, después tenemos que, bueno, después seguimos gremialmente, digamos, el tema normal, de, bueno, de la función que cumplimos normalmente a diario, dentro de la empresa, dentro de la planta, digo, fuera, espero normal, digamos, de siempre. Entonces, ya lo puntual en este tema puntual ya terminaría ahí, ya quedaría todo, una vez que se firme, todo listo. Carlos, ¿cuál es el acuerdo en concreto al que han llegado y la nueva propuesta que la empresa hizo, que terminó ayer debatiéndose en Asamblea, una aquí en Varadero y la otra en Chacabuco? Mira, ofertaron 50 mil pesos, te lo digo así por arriba, por ahí me puedo equivocar la fecha, pero 50 mil pesos que se componen de 36 de los salarios caídos, y 14 de un premio que teníamos siempre todos los años de 29 a fin de año, de los 29 a 14 lo pasan a esa parte, a esa plata, que hacen los 50. Se pagan 30 ahora, y creo que día en septiembre y día en enero, o día en octubre, son los 50. Después, a partir de junio ahora, el 5% de, digamos, 10 horas de cada categoría, que van como premio, o sea, si vos no faltás, cobras más o menos un 5%, algunos serán 5, otros serán 4, porque el que gana más va a ser un poquito menos, pero después ponele un 5%. Y el aumento del 5% en septiembre, que antes era no remunerativo y no iba a la hora, ahora va directamente a la hora. Claro, porque el no remunerativo es prácticamente pagarlo en negro y después, digo, cuando vas a hacer un reclamo no te... No es que lo paguen en negro, porque te lo pagan en el recibo, pero no va a la hora social, no va al sindicato, no va a la jubilación, no va a nada. Claro. O sea, la caja de jubilación no le ingresa un peso, la hora social no le ingresa un peso, eso es cuando es remunerativo. No es en negro, pero sí, no pagan nada. Ahora no, eso va todo... Aparte, si la gente hiciera una hora extra o algo, ese porcentaje tampoco no lo tiene. Claro, porque además también tenés una compensación por horas extras, por presentismo, premio, etc. Claro, claro, ahí ya cuando va a tener... Claro, después va a ser, cuando pase la hora ya también el premio va a ser mayor, porque las 10 horas van a ser de mayor valor, bueno. Y lo otro, van a ser los otros 18, van a ser los otros 5 en enero de 2018, creo, no, en marzo, me parece que es en marzo. Y después tenés los 15.000 pesos que me faltan de los 29, que te dije que llevaron 14 para formar los 50, esos 15. Bueno, eso es a conversar, si lo queremos en una vez, si lo queremos en dos veces, si lo queremos en diciembre, en enero, o en febrero, bueno, eso teníamos que... No importa, había que ponerse de acuerdo en eso nada más cuando se pagaba. Eso era más o menos el... Y después, bueno, algún punto del convenio, un punto que no habían puesto, de comisión, de interpretación, y que se hizo el convenio, se sacó, habíamos quedado un acuerdo ayer en sacarlo, y después todos los puntos normales que ya se venían tratando antes, siguieron, digamos. Creo que no me olvido nada, no sé, capaz que me olvido de algo en este momento. Carlos, ahora digo, pensar en un aumento con el desfasaje económico, y la situación inflacionaria, digo, está muy distante también de lo que a veces ustedes en paritaria negocian, digo, los trabajadores, ¿no? Sí, pero, viste, que había compañeros afuera, bueno, había que... Nosotros, nuestro objetivo era, y la lucha fue, tratar de recuperar la mayor cantidad de compañeros posible, no podíamos lograr nada, no podíamos lograr nada, luchamos, luchamos, hablamos del convenio porque queríamos que entran los compañeros, hasta ofertamos, hasta su ofertor no cobraron ningún aumento para que le entraran todos. Bueno, en definitiva, lo único que se logró es que ingresen 13, que lo va a designar la empresa, quienes son los 13 que entren, el 13, digamos, ¿no?, entre Baradillo y Chacabuco, que ingresen 13 compañeros, y, bueno, y que los compañeros que queden afuera, aparte de ya la oferta que tiene la empresa, le van a hacer otra oferta un poquito mayor, para los que ya, bueno, no ingresen, ese es el compromiso que asume la empresa. Ahora, ¿cómo se explica, digo, que la empresa argumentó todo este tiempo que debía despedir a este personal por su situación económica, pero hoy, de alguna manera, habla de que puede reincorpor, o que va a reincorporar la 13? Dice, es un poco hasta contradictorio el mensaje. Y, bueno, para nosotros también, siempre lo manifestamos. Primero, que no habría crisis, porque, bueno, el preventivo de crisis fue rechazado. Si hubiese habido crisis, si lo hubiesen podido demostrar, en teoría, bueno, esto hubiese sido mucho peor, porque hubiesen pagado un 50%. Crisis no hubo. Bueno, si no hubo crisis, quiere decir que, pero, bueno, están todos encolumnados, lo mismo, todo el mundo quiere bajar los convenios, porque, ¿viste?, cuando el presidente dijo que los convenios eran viejos, de 30 años, nosotros tenemos un convenio de 2006, cuando tiene que tener flexibilidad, y nosotros lo tenemos, la polivalencia la tenemos desde 1994, cuando estaba Taquito, está, en 2006 volvió a estar en el convenio, o sea que ya estaba también, ¿viste?, nuestro convenio no era ni viejo, ni no tenía flexibilidad, tiene flexibilidad también. Pero, bueno, ¿viste?, todos encolumnaron, ¿viste?, bueno, hoy, digamos, las cartas han dado por el lado de los empresarios y están aprovechando a sacar todo el fruto posible, porque está pasando a todos lados, justo ahora una epidemia de convenio, una epidemia de todo, ¿viste?, bueno, está aprovechando las circunstancias, y bueno, ahí, esas son las consecuencias que estamos viviendo también, con fábricas cerradas. Sí, ayer nos enterábamos de carboclor, ahí en Campana, que cerramos. Recién acabamos de pasar, hemos pasado toda la semana y no estaban, ahora están todas las dos porterías con la gente, con policía, con la gente afuera, recién pasamos, ahora media hora, 40 minutos, también digo, mirá, acá tenemos otra, otra cerrada, y todos los días aparece una nueva, nosotros todas las veces que hemos pasado por acá no estaba esa fábrica, hoy la vimos, no sé si empezó ayer o anteayer, ayer, 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 por eso. Todos los días hay una nueva, pero, ¿viste?, bueno, estas son las consecuencias, ¿no es cierto?, de cada vez que se abrió la economía, cada vez que pasó todo esto, las consecuencias fueron estas, en verdadero también, cuando fue el tema de la otra empresa, y todo eso, cuando se abrió la economía, empezaron las exportaciones, y bueno, se fueron cerrando fábricas, ahora estamos con lo mismo, son las mismas consecuencias, como una vez se dice, estamos mirando el canal volver, ¿por qué mirar el canal volver? Qué bárbaro. Carlos, respecto de estos 13 trabajadores que van a ser reincorporados, ¿queda criterio de la empresa?, ¿van a hacer una evaluación de acuerdo al legajo, a la zona a la que pertenecían dentro de la planta?, ¿qué es lo que sabes de eso? No, no, ellos nos dijeron, cuando ellos, tienen la facultad, y van a tomar la facultad de ensinar a ellos, quiénes son los 13 que entran. Y bueno, nosotros no queremos meternos, porque viste, si vos después, vos te vas a ir a decir, mirá, que entre este, que entre aquel, después, te ven el problema. Como no quisimos dar la vista en ese momento, dijimos, no, nosotros no vamos a la vista, porque no queremos que quede uno que al lado, el otro que al lado, bueno, después se encargó la empresa de darla, hacerla dar, viste, hacerla conocer. Nosotros no queríamos que sean, íbamos a estar todos iguales, no sabíamos la vista, todos iguales, nadie sabía, la lucha iba a ser para todos iguales, bueno, eso es lo que nos dijeron, y eso tampoco, primero que te digo, que ya nos dijeron directamente, ellos, ellos tienen la facultad, y se van a tomar la facultad, de ensinar a los, a los 13 que van a entrar. ¿Seguís pensando que esto también tuvo que ver con un debilitamiento del sindicato, por parte de la empresa, Carlos? ¿Se cortó? Ay, perdimos la comunicación, bueno. Carlos, ¿me escuchás? Debe haber ingresado en alguna zona, porque está viajando en estos momentos junto al resto de la comisión directiva, porque la audiencia va a ser ahora, así en La Plata, estamos escuchando a Carlos Tusset, el secretario general del SORM, la palabra que estábamos buscando, ¿no? Sí. Ahora, si te preguntaba, antes de que se interrumpiera el contacto contigo, nosotros, bueno, estábamos haciendo un poco un repaso de todo lo que ha sucedido en estos 35 días, y yo te preguntaba si vos seguís pensando en que la empresa, ¿buscó de alguna manera un debilitamiento del gremio con lo que ha sucedido en estos días de lucha? No, no tenga ninguna duda, yo siempre lo dije, el gremio, la empresa entró a 100, primero se preparó bien, se preparó, y bueno, y empezó la lucha, y se preparó, fue a 100, y siguió a 100, y siguió a 100, y buscó todos los medios, presión, y presión, y presión, por todos lados, hasta que terminó hasta haciendo, haciendo presionar a la misma sociedad, porque vos sabés que eso salió de la empresa, y se presionó a la misma sociedad, y bueno, pero la gente, gracias a Dios, de una sociedad que temía el cierre de otra empresa más, ¿no? Sí, pero, no iba a ser así, yo te lo digo clarito, para mí no iba a ser así, o sea, uno no tiene la bola de cristal, pero, bueno, va a hacer la oferta de plata, todo esto, todo aquello, para después cerrarlo, si vos tenés que cerrarlo y está mal, y decís, bueno muchacho, yo llego hasta acá, estoy mal, esto es, si no te doy 100%, ya, yo quería andarte 130, y me decís, ya está en media fábrica, son 200 personas que se fueron casi, no tengo la cuenta justo ahora, porque ya la perdimos, los últimos días perdimos todos los números, pero, son casi 200 personas, debe estar cerca de 100, entre 90, 90 y pico en Varadé, 90, 90 y pico en Chacabuco, seguro, se echaron una fábrica en cada lado, porque si tomás el maíz, y si tomás el maíz, más o menos la cantidad de personas que tenía, es la cantidad de personas que no han sacado acá, una fábrica se fue más, y no se confunda que una fábrica más se fue, hoy no se va a sentir, porque bueno, lo que se han retirado van a tener plata, van a poder gastar, la jubilación anticipada tiene la plata, pero después, estos puestos de trabajo los perdiste, para recuperar algunos, que las necesidades que tengan ellos, si ahí levanta la producción, porque hasta hoy mismo salió de nuevo la estadística, la industria volvió a caer, le aumentó un poquito la construcción, pero la industria me volvió a caer, no hay ningún parámetro que visorice, que esto se va a levantar, por lo menos hasta ahora, capaz que dentro de los meses ahí se empezó a levantar, claro, si llegamos al fondo del mar, vamos a un momento, vamos a estar levantando, para ver si podemos sacar la cabeza arriba en el mar, pero no es que mejoremos, ni lleguemos a un nivel normal, de lo que tendría que estar hoy. Carlos, ¿cómo se explica, por ejemplo, que una empresa como Arcor, sea un competidor directo, de Ingredion, que estamos hablando, que es una empresa multinacional? Sí, no te digo la verdad, no sé cómo se explica, porque yo veo, viste, nosotros hemos mirado los convenios, tenemos convenios de Arco de San Pedro, sí, estaban un 12% abajo, y los salarios, la incidencia de los salarios, no pasa del 5% al 6%, vos fijate en la lucha lechera de Sanco, dijeron que no llegaba a un peso la incidencia de salario, cuando dijeron que el problema que tenía Sanco era los salarios, lo demostraron los mismos gremialistas, mostraron que no llega a un peso 0,90 o 0,89, era el costo de la masa salarial, de todos los productos, y acá tampoco tiene un 12%, pero nosotros tenemos una antigüedad, de un 1% por año, continuamente, ellos tienen un 1% hasta los 20 años, después la gente que pasó de los 20, tienen un 1,5, o sea que la gente de 20 años, 25 años, 30, ya igualó a los nuestros, o sea que acá los nuestros, esos que estaban altos, se fueron también, así que van a ser la jubilación, al retiro, no es tanta la diferencia como para uno decir, que por los sueldos, es que ellos no tenían competitividad, no puedo creerlo, pero es un 12%, cuando el salario, es uno de los mínimos componentes, que tiene el producto final. Carlos, ahora con la situación que vos marcabas recién, de los retiros, que hubo, de las jubilaciones, uno se pregunta, por ejemplo, que hace una persona de unos 50 años, en un mercado que ya está colapsado, prácticamente, porque digo, ¿cuál es la próxima instancia? Que la gente invierta, tal vez en un negocio, en un comercio, cuando tenés un mercado que está saturado, y que no hay un movimiento de plata en la calle, digo, donde ya los negocios han llegado al límite, y donde, digo, ¿cuál es el próximo paso de esa gente, que queda en la calle sin trabajo? Esa gente, eso es muy difícil, te digo, porque bueno, yo la hemos vivido, hemos vivido las épocas anteriores, yo no tenía 50, pero tenía 40 y pico, tenía hijos, había gente de 50 y pico, es muy difícil insertarte, bueno, es difícil, decir que, en general, la sociedad de Varadero, es bastante solidaria, por lo menos en esa época, a nosotros, nos fue ayudando, acompañando, de alguna forma, a uno o a otro, le fue dando algún trabajito, hasta que bueno, hasta que se fueron abriendo el paso en los meses, y bueno, después de una u otra, nos fuimos ubicando todo, pero es difícil, y muy difícil, más cuando se está cerrando todo, todos los días está cerrando algo. ¿Y qué pasa con esos puestos que quedan vacantes? Porque digamos, la empresa ahora tiene todos esos puestos vacantes, los reduce, porque reduce sectores de producción, los mecaniza, va a volver a tomar gente. ¿Qué pasa con esos puestos? hoy, esos puestos, lo que está, lo que, sí, algunos se han cerrado, bueno, eso no, no va a haber nadie, en algunos lugares que trabaja con menos gente, hay lugares que para nosotros va a ser muy difícil trabajar con menos gente, por más que, no que uno se quiera poner, sino que va a ser muy difícil, por la, por los inconvenientes que hay en esos sectores, bueno, y después sectores que no, que va a estar, que no están cerrados, pero que no están funcionando hasta el momento, bueno, cuando abran, nosotros por eso hemos, tenemos, hemos pedido, y nos han dado una dotación de mínima en cada sector, porque ellos dicen que, bueno, no van a, van a trabajar con la mínima producción, bueno, por eso nosotros les exigimos que nos dieran una, una, una plantilla de mínima, bueno, cuando ustedes quieren aumentar, porque tienen que aumentar, porque aumenta la producción, no hay ningún problema, para nosotros mejor que entre más gente, pero bueno, el tema, el tema es si el trabajo recae sobre los que ya están, sin ningún tipo de aumento, ¿no? Digo, mayor cantidad de horas y de trabajo, y con los sueldos más bajos. No, 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 eso ni hablar, por eso te digo, o sea, no, los sueldos más bajos, los nuestros no van a tener, digamos, porque no, no se toca, lo que van a, lo que van a ser más bajos, van a ser los que ingresen, ¿viste? Pero nosotros ya hemos, hemos consensuado que van a ser en determinados lugares, porque no puede haber un trabajador, que gane 10 pesos, y otro que haga el mismo trabajo en el mismo lugar, y que gane 5, eso es incompatible, entonces, bueno, se buscarán sectores, yo cuando entré en Gredium, entré en un sector, ¿viste? en el bolsa, después pasé a los hilos, y en el fuller, digamos, eran sectores que estaban como terciarizados, y ganamos la mitad o un poquito más, pero la mitad casi de lo que ganaba el, el compañero, viste, en la empresa, y bueno, van a tener que poner algo de eso, hasta que bueno, si después se regulariza todo, y podemos poner un sueldo para todo igual, pero no podemos tener uno trabajando, haciendo el mismo trabajo, con, con distintos sueldos, porque en primera parte va a encontrar las leyes también. Carlos, a lo largo de estos 35 días, ¿sintieron ustedes en algún momento que la negociación ya se había agotado, que había que dar un paso al costado, que ya no había más instancia de diálogo con la empresa, y había que acudir a lo que la empresa pretendía? Digo, porque obviamente sabrás que a lo largo de todos estos últimos, sobre todo estos últimos días, se tejieron un montón de cosas, y sobre todo, recayó mucha responsabilidad por sobre el sindicato, digo, me refiero puntualmente a hablar de responsabilidad, hacia el comentario general de la gente, ¿no? Nosotros, primero que tenemos una obligación, y primero, segundo, que teníamos un mandato, porque la asamblea había dicho, cada vez que un compañero se echa, se para, eso lo tenía que revocar la asamblea, pero nosotros no sentimos que estaba terminado, porque la empresa, teníamos mucha necesidad del convenio, y entonces nosotros sentíamos, que con el convenio, teniendo el convenio, podíamos rescatar a los compañeros que estaban afuera, era como una moneda de cambio, era lo único que nos quedaba, porque después, en el convenio no tenemos otra cosa, bueno, siempre tuvimos, y el convenio se terminó de arreglar, eran dos, tres días, cuatro días, no sé cuánto, de consensuarlo, o sea, que hasta último momento, ellos querían el convenio, porque en un momento se planteó, que el convenio podía ser, elevarlo a, no, a Chicago, que se hizo a dónde, y por ahí, bueno, después nos dijeron que no, que, bueno, que no podía ingresar a nadie, que el convenio no, 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 no se podía cambiar el convenio, por lo que le habíamos dado, por, por la gente, y bueno, pero hasta último momento, se estuvo peleando por eso, hablando, hablando de eso, y el convenio no hace dos, tres días, que hasta último momento, tuvimos la esperanza al ver, cuando vos tenés, del otro lado, hay un interés, vos sabés que se puede concretar el negocio, si por vender una casa, por comprar un auto, por vender un auto, pues sí, bueno, ellos tenían interés, y nosotros, ¿cuál era el interés nuestro? Era que ingresara la gente, bueno, hasta ese momento, era como que había una negociación, que era, podía ser posible, bueno, después se truncó, ahora dos días, tres, que cuando fue, se truncó, bueno, ahí ya no nos quedaba, más moneda a cambio, no sabíamos que otra cosa, poder ofertar, para que ingresaran todos los compañeros, te digo más, hasta le ofertamos el último día, no que no nos meten nada, pero que entren todos, me dijeron, no, que no era posible, pero hasta último momento, la esperanza la tenía, que cuando vos estás haciendo un negocio, y que vos estás, que te doy más, te doy menos, bueno, vos estás por ahí, los negocios se concretan, y por ahí el negocio se pierde, se termina por no arreglar, bueno, eso también estaba así, y fue hasta último momento, no es que hace 20 días, que ya, bueno, ya no habían dicho que no, que, bueno, que ya habíamos arreglado, los puntos de cómo podía salir convenio, entonces, para qué seguimos dando vueltas, y ya te habían dicho que no, no, fue hasta hace muy poquitos días. Carlos, el día martes, creo que fue, sí, el martes, a la tarde, cuando se desarrolló allí la convocatoria en el Consejo del Liberante, mucha de la gente que se trasladó luego a las puertas de la planta, recriminaba en ese lugar, por qué no se había hecho una asamblea nuevamente, para definir los pasos a seguir, ahora yo te lo pregunto a vos como titular del gremio, digo, ¿qué pasó en eso? ¿y cuál es la respuesta a esa inquietud? Primero, que yo espero que cada uno lo que tenga ahí, que le den asamblea siempre a los, cuando tengan algún problema, segundo, yo no me meto en la casa de nadie, y tercero, la asamblea, el mandato lo dio la asamblea, y el mandato lo revoca la asamblea, la gente pide la asamblea, y la gente tiene que pedir la asamblea para revocar los mandatos, no lo querían pedir, pero ese día martes, ya tenían la nota los compañeros, para pedir la asamblea, llegaron tarde los muchachos que fueron a pedir, los muchachos que fueron a hacer la manifestación, de decirles que llegaron tarde, porque ya los muchachos tenían la nota firmada, que las entregaron a nosotros la noche, cuando nosotros llegamos como a las 11 de la noche, no sé a qué hora llegamos, de La Plata ese día, bueno, fuimos, entramos, y nos entregaron la nota, ellos llegaron tarde, por eso tendría que haber hecho, unos 10 días, 15 días antes de audiencia, pero a favor de nosotros, porque nosotros no echamos a nadie, la gente, la fábrica echó a la gente, nosotros no hicimos el conflicto, nosotros nos defendimos, nosotros no hicimos nada, no habíamos hecho nada, para que ocasionar, que nos echan a 80 personas casi, nosotros, no es que fuimos a pedir un aumento, no nos damos, bueno, te presiono, te paro, para que vos me lo des, no hicimos nada, reaccionamos, ante un mandato de asamblea, cuando se tomó una medida, por parte de la empresa, nosotros no habíamos hecho nada, y esas cosas, y reaccionaron medio tarde, lo que pasa es que la sociedad reacciona, cuando le tocan el bolsillo, y yo espero que les sirva de experiencia, cuando haya algún conflicto, vayan todos a acompañar, así hacía un panadero, así hacía un almacén, todos a acompañar, no esperemos a lo último, o si nos empezamos a sentir nosotros, y recién de ahí reaccionar, viste, ustedes muy cómodos estar en la casa, nadie va, no van a la sociedad, no van a los clubes, la mayoría, porque hay gente que va, hay mucha gente, viste, porque si fuéramos todos, nos involucráramos todos, en sociedad, en club, en todo, ¿saben lo grande que sería Varadero? Las instituciones que tendríamos, pero somos todos cómodos, que haga el demás, en total, yo les saco provecho después. Carlos, ¿y cómo, entonces, digo, cómo ves la posición que adaptaron las instituciones intermedias, como el centro de comercio, la sociedad rural, de impulsar este comunicado, donde les pedían a ustedes un llamado a la reflexión? Que les tendrían que haber pedido el llamado a reflexión de entrada a la empresa, porque fue la que tomó la actitud, eso tendrían que haber ellos, ellos lo tomaron eso cuando le empezó a sentir el bolsillo, y si no andaba a ver quiénes fueron a hablar y todo, y quiénes representaron a otros, para ir a hablar, iba a ver que estaban tocando intereses, que se estaban sintiendo, perdiendo el bolsillo, por eso fue eso, pero ellos tendrían que haber reaccionado, en el primer momento, si ya teníamos un antecedente de Germán, y teníamos un antecedente de Sanor, ahora reaccionaron cuando le tocó el bolsillo a ellos, ¿por qué no reaccionaron enseguida, muchachos? A ver si nos pasa lo mismo que pasa con la otra empresa, y ahí tendrían que haber salido a presionar la empresa, porque no fuimos nosotros, lo que yo te comenté recién, nosotros no hicimos nada, nos echaron 80 personas, ¿qué querés que hagamos? Si a vos te pegan, te quedas quieto, ahí venían reaccionados, a ver si nos pasa lo mismo que la otra empresa, no, no reaccionaron, cuando le sintieron tocado el bolsillo, ahí reaccionaron. Por eso yo no quería hablar el otro día, aunque no querían entrar, ahora que digan lo que quieran, pero tenemos hasta el audio de que dijeron, de que fueron, que no, que estaban apurados, que tenían que hacer esta medida, que se dejen de joder, que muchachos, que sean grandes, que se pongan los pantalones. ¿A vos en algún momento alguien te llamó del centro de comercio para hablar con vos, para preguntarles, interiorizarse por lo que estaba sucediendo, convocarlos a una reunión? No, para nada, nadie, nadie, ni centro de comercio, ni rural, ni, qué sé yo, no sé qué más estaba ahí, ni industria, no sé qué son, nadie, nadie en absoluto. Aparte a mí me conoce todo, y hasta sabe dónde vivo, sabe dónde está el sindicato, o conoce a los muchachos de la comisión, le podría decir, muchachos, mira, yo puedo llamar a tu CEO, llamar a la comisión, qué sé yo, y queremos reunirnos, mira este problema, cómo lo podemos solucionar, qué podemos hacer, nadie, absolutamente nadie. ¿Y qué pensás de la convocatoria que se hizo en el Consejo Deliberante, que encabezó la Intendente Municipal el mismo martes? Es un manotazo adogado, nada más, que se lo puede, para seguir presionando, en Checabuco hicieron lo mismo, estaban todos concentrados, ayer y afuera, si ya estaba, la gente acaba, ya había votado, casi cien y pico personas, pero bueno, por las dudas, por las dudas, se presiona, a ver si por ahí se equivocan, y por ahí, viste, se da vuelta, y no va a ser que, es un manotazo adogado, pues eso, si no saben que no sirve para nada, aparte, es para, bueno, para la tribuna eso, si no sirve eso, si no tiene, no tiene incidencia, digamos, puede decir, sí, a nosotros, a nosotros no sé si habrá ido alguno, no tengo ni idea, si fue ellos, nosotros estábamos viajando. Sí, había algunos trabajadores. Sí, los otros estarían en la carpa, acompañando a los muchachos, ah, los trabajadores nuestros ahí, y tomaron parte, pues ponieron, ponieron. Creo, una de las trabajadoras, por lo menos, hizo referencia ahí, en ese lugar, donde, bueno, también manifestaba su posición de, esto que decíamos, el hecho de haber tenido que atravesar todos estos días sin trabajar, sin cobrar, no había una representación directa del gremio. Eso... No, no, nosotros estábamos en, bueno, en La Plata, perdón, en el día martes, que estábamos, bueno, estábamos viriquitando, bueno, todos estos arreglos, bueno, cuando ellos estaban ahí, nosotros ya estábamos viendo cuánta gente, porque no conseguimos las 13 personas de entrada, eran cuatro nomás de entrada, ojo, nosotros seguíamos discutiendo al DACA, y ellos haciendo la parodia, y el consejo que no nos sirve para nada, no tiene, eso no sirve, o sea, sirve para la sociedad, para decir, bueno, para que vos te puedas expresar, y el otro pueda sentir, escuchar lo que vos sentís, para eso sí sirve, pero ya, eso es lo último, vosotros no hicieron antes, todas estas cosas, vosotros no hicieron antes, nos pasaron dos días, desde que empezó esto, pasaron 35, más todos los antecedentes que te dije, de todas las empresas anteriores, lo hicimos hecho todo antes, viste, Carlos, pero vos crees que esto no fue una manera, digo, de, bueno, también poner un poco de presión, a lo que estaba sucediendo? No, no, porque yo te dije que ya la nota, ya la tenían firmada, cuando ellos hicieron a las 5 de la tarde, ya tenían la nota firmada, pidiendo asamblea, no es que decía, salió a las 5 de la tarde, hicimos ahí, pusieron esto, dijeron esto, dijeron que ellos tienen razón, vamos a firmar la nota, ya estaba firmada la nota, yo estaba sabiendo acá que ya la tenían, fui, pasé y la busqué, porque no la querían entregar a nadie, te la entregaban a vos a mano, bueno, pues yo les decía, a veces eran los muchachos, les digo, y después nosotros cuando vamos, la agarramos, bueno, fui yo a las 11 de la noche, no sé qué hora era, no me acuerdo que sigamos, agarré la nota y listo, ya estaba todo eso, que se olvide que... Carlos, ¿cuál fue la actuación de la Intendente Municipal en todo este tema? Mirá, en primer momento, la primera vez que vinimos, hablamos con el Ministro ahí, después vino con nosotros, habló con el Ministro, estábamos ahí, el Ministro, el Vice, bueno, nosotros le pusimos que nos preocupara, que no nos presionara, porque no veíamos bien, que no nos sentíamos tranquilos, como que se estaba haciendo imparcial, se lo dijimos, se puso eso ante el Ministro, que queríamos que sea imparcial, que bueno, que tomara las decisiones, pero con imparcialidad, después no sé, yo qué sé yo, los checabuco, los vi mucho funcionar, mucho andar, mucho caminar acá, correr, capaz que ella ha hecho cosas, ha hecho llamados, pero por ahí no lo supo informar, yo no sé, no puedo decir nada, viste, porque no, yo no, viste, yo sé, bueno, cada cual hizo lo que hizo, acá, bueno, no hay rencores, no hay nada, yo no... Te lo pregunto porque tu hijo fue muy crítico todos estos días, de hecho, ayer mismo Gabriel cuando terminó... no, no, yo sé que hay muchos críticos, muchos que lo ven mal, como que no hizo nada, yo sé que hay, bueno, hay todas opiniones por todos lados, o sea, yo no sé si después hizo más, y no lo supo, digamos, no lo supo dar a conocer, para que la gente se enterara, no supo difundirlo, viste, pero ahí, qué sé yo, viste, vos te quedás ahí, no decís nada, no sé que hay mucha crítica, hay muchos que dicen que no hizo nada, que pateó para la empresa, hay de todos comentarios, viste, yo, yo digo lo mío, viste, yo vi que nos acompañó, sí, le pedimos ese día que nos acompañe, nos habló, nos trajo al ministerio, se hizo la reunión que vos te dije recién, pero bueno, viste, yo sé que por algún momento otros comunicaban con el otro intendente de Tacabuco, pero por ahí, bueno, si vos no lo sabés difundir o no lo supiste difundir, o no lo dijiste, por ahí también, viste, te juegan contra, porque bueno, acá no se movió, no hizo nada, viste, bueno, ahí está todo criterio, viste, yo, digo, bueno, todo de una forma u otra, lo poquito que nos dieron, lo que no nos dieron, a nosotros nos servía, todo, todo, de un lado y de otro, yo sabía que nosotros precisamos de todo, yo siempre supe que precisamos de todo, después, bueno, si uno hizo más, hizo menos, porque hasta que hizo más, por ahí sirvió menos que el otro, viste, porque por ahí alguno una pequeña gestión, y no, y sirvió más, y el otro que capaz que se involucró, y se involucró, y se involucró con nosotros, consiguió menos, bueno, pero no importa, a nosotros, a mí siempre, cuando uno tiene un problema, siempre todo te sirve, mientras sea para ayudar, sea para tratar de componer, sea para buscar una puerta, abrir una puerta o algo, a todos nos sirve, viste, yo eso nunca lo he deshecho, porque bueno, vos no sabés lo que, pero bueno, ya está, esto ya pasó, gracias a Dios, esperemos que se pueda firmar, cuando lleguemos ahora, y que sea historia nada más. ¿Vos crees que hubo una estrategia mediática, también, con complicidad de algunos medios de Varadero, para llegar a esta instancia, Carlos? Sí. ¿Carlos? Hola. Sí, ¿me escuchás? Ahora sí, a ver. No sé si lograste escuchar mi pregunta. No, creo que fue una estrategia, pero no escuché más nada después. Te preguntaba si vos creés que hubo alguna estrategia mediática, con complicidad de algunos medios de Varadero, para llegar a esta instancia. No tengo ninguna duda, sí, ya sé, no tengo ninguna duda de eso, que hubo estrategia, salió una cosa, tras la reunión, y bueno, cada cual sabe lo que hace, cada cual sabe hasta dónde puede llegar, cada cual sabe la conciencia, si lo hizo favoreciendo o no favoreciendo, si lo hizo, bueno, por ser un comunicador, cada cual sabe, yo, viste, yo sé lo que hice, sé lo que hicimos todos los compañeros, sé el esfuerzo que llevamos adelante, y bueno, si pudimos hacer lo mejor, no sé, pero bueno, es lo que teníamos a mano, es lo que supimos hacer, y bueno, pero nos quedamos con la conciencia tranquila, que hicimos todo, todo lo que estaba a nuestro alcance, nadie nos dijo alguna otra cosa, que mira, con esto podés conseguir algo más, lo que hicimos, lo hicimos con el corazón, lo hicimos por la gente, y bueno, después la historia nos va a jugar. Te dejo un gran abrazo, te agradezco mucho que nos hayas concedido esta entrevista en la mañana de hoy. Te agradezco a vos.